Purchase your tracks today Ay no me gusta, estoy pegando De Morra me la rifé Mi vida fue dura Pero hoy ando sumando Lo que gente nos faltaba Hoy nos anda sobrando Hoy me sobran los desciones Me la paso generando Conozco la pobreza y poco a poco Fui avanzando aunque desde Morra Me trajeron pa' sananto Mis jefes batallaron y agradezco Por el esfuerzo que han dado y fui creciendo Salimos adelante siempre unidos Y con la frente en alto No nos detuvimos Me puse en las filas, empecé a jalar derecha Y poco a poco fui creciendo Y progresando en este pedo Soy un vato de respeto, conozco los detalles No te me pongas fuera Porque te doy en tu madre Yo no soy de problemas, pero si buscan Encuentra, pónganse al tiro Envidiosos, cuando hay que recalibrar Como retos me miran, me enamoro Yo las gancho, mija, vengase pa' acá En la comer colorado Como al diablo me miran Maman lana, una y otra siempre me miran pasar Varios me quisieron ya tumbar Pero se la pelan, compa Que ando relajao Hoy vivimos, no es mejor Nos andamos preocupaos Y yo gasto como quiero, cuando quiero Me la paso generando Puro billetito de cien A diario pegando De morrame la rifé Mi vida fue dura Pero hoy ando sumendo Lo que antes nos faltaba Hoy nos anda sobrando Bien pilas en el jaleja A diario pa' tener lo que ahora tengo De tanta chinga y esfuerzo siento que lo merezco Soy de respeto, mejor no cague el palo De un vergaso te siento pa' que le vaya bajando Está dicho, me gusta andar bien ambientado Unas morras a mi lado siempre me verán paseando Vamos por todo, compa, nunca le rajamos Tú que sabes de pobreza si nunca le doy el tallador Por mucho hoy andamos relajados Contándolo de cien Con corridos alterados Con corridos alterados Andamos al bergazo Por a más positivo Los amigos son contados No a cualquiera con herencia Con herencia Yo le salí adelante Le abajé mi desmadre Cuando nació mi bello ángel Aquí estoy para todo Y créeme que no voy a fallarte Las buenas y en las maneras Aquí estoy para cuidarte Me la paso generando Puro billetito de cien A diario pegando De morrame la rifé Mi vida fue dura Pero hoy ando sumando Lo que antes nos faltaba Hoy nos anda sobrando Ey, ey, ey Ya se la saben Quiero mandar un saludo especial De parte del Joker Para el Fito El Ponce que sigue rifando ya no a chin Para la jefa Lorena Para su mano derecha el Pono O su carnal El loco Para los primos Edgar Salvador Los locos de la colonia Que siempre responden sin jale Para mis abuelos que están en el cielo Y un especial saludo Para el Junior de la Madrid Alias El Bebote Y para el cuadro macabélico de las colonias Ya se la saben carnal El Doberache Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo